Dime. Sí, creo que sí, por el huequito que había que estaba el asiento de ahí, ¿no? Vale. Vale. Venga, cuando diga Juanlu empezamos. Vale, empezamos. A ver, los sanitarios, se tengan cuidado, estamos cortando. Oye, estamos cortando ya, lo mismo por si tenemos la cabrita, ¿eh? Vale. Tener cuidado con los sanitarios. Venga. Llegamos. Venga. ¿Cómo que ahora estamos? Ahí nos saltó. ¿Se te manda? ¿Se te manda? No, 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 no. ¿Se te manda? ¿Se te manda? ¿Se te manda? Chicos, ¿pasó cosas para allá? Sí. Gracias.